En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier hospital o centro de salud cercano al que puedas llegar. Al llegar a la recepción, pregunta si el holder del coronavirus se encuentra ahí. Si el trabajador se ve saludable y responde que sí a tu pregunta, entonces da media vuelta y sal rápidamente de la institución. Corre hacia tu casa sin hablar con nadie. Cierra puertas y ventanas y no salgas hasta que hayan pasado dos semanas. Sabrás si tuviste suerte. Si, por el contrario, el trabajador respira con dificultad y tose moviendo la cabeza hacia los lados respondiendo negativamente, estás en el lugar correcto. Simplemente insiste y di que eres un colega al que llamó para resolver un asunto muy importante. Él se levantará de su asiento y te pedirá que lo acompañes. A medida que avances notarás que el personal del hospital irá llevando medidas de protección como mascarillas, máscaras y trajes cada vez más sofisticados. Pero no te distraigas ya que el recepcionista caminará más rápido conforme se acercan a su destino y no querrás perderte por los pasillos del edificio por siempre. Luego de incontables vueltas y escalones llegarán a un cuarto de experimentación. El hombre sacará una tarjeta de acceso y abrirá la puerta para ti. Debes entrar. La puerta se sellará y tendrás que quitarte la ropa. Al pasar al siguiente cuarto, notarás que está iluminado por una magnífica luz de un color que nunca habías visto antes. El espacio será muy pequeño. Serás bañado en una especie de gas desinfectante y al final aparecerá un traje hermético. Cuando te lo pongas podrás entrar al laboratorio. Verás que hay una gran cantidad de ratas de laboratorio y conejillos de indias en una estantería que abarca toda la pared. Estas criaturas están convertidas en mutaciones tan horripilantes que ningún dios o demonio conocido podría perdonar su simple existencia. Un científico estará viendo por un microscopio y anotará algo en su libreta. Será un lenguaje que no es de este mundo. Si miras por el microscopio, verás algunas simpáticas figuras redondas que parecerán tener pelo. Aquel científico te pedirá que lo ayudes. Haz todo lo que te pida sin cuestionar. Más temprano que tarde notarás por su acento o viendo sus ojos que es asiático. No falles en ningún momento porque cualquier error echará a perder todo su trabajo y eso no será muy bien aceptado por el holder que mostrará su verdadera forma y te desgarrará hasta que su furia haya cesado. Al final sacará al último ratón de su caja. Tomará un tubo de ensayo que contiene el posible antídoto que ustedes dos crearon. Antes de que el holder acerque la aguja al animal debes preguntar con toda firmeza ¿qué los curó por primera vez? No digas nada más o serás convertido en uno más de sus asquerosos sujetos de prueba sintiendo todo por el resto de tus días. Responderá con increíble detalle cada virus, cada plaga, cada peste que ha azotado el mundo desde su creación. Te contará cómo ellos lograron su inmunidad para luego dejar caer su pesadilla sobre la humanidad, la fauna, revelando todo su dolor en toda la extensión del tiempo en que lo vivieron. Describirá la agonía de cada ser viviente contagiado que ha pisado el mundo de forma que lo sientas en cada extensión de tu cuerpo. Querrás vomitar, querrás desfallecer ante él, pero debes resistir a su desagradable historia. Muchos aquí han preferido acabar con sus vidas antes que terminar de escuchar al hombre. Cuando deje de hablar sonará una campana. El holder inyectará a su última víctima, si todo salió bien, llenará una nueva jeringa con el antídoto recién creado y te la entregará. Si cometiste un error durante su creación, prepárate para conocer la verdadera forma del supuesto investigador chino. Teniendo en cuenta la larga jornada de trabajo en esta habitación y la inmensa historia anterior, sentirás mucho cansancio y querrás ya irte a dormir. Eres libre de descansar. Hay una puerta al lado de la estantería con las criaturas. Entra y acuéstate en el sofá que está dentro. Despertarás en el sofá de la sala con tu ropa normal, en el lugar al que llamas hogar. La TV estará encendida sintonizando un canal de noticias. Escucharás que hay una nueva pandemia esparciéndose por el mundo. Tranquilo, nadie sabe que la has liberado. No te sientas culpable, ya que ahora tienes en tu mano la cura. Sin embargo, ese líquido extraño, si lo usas en el momento adecuado, podrá acabar con cualquier virus, arma biológica o peste mencionada antes. No lo desperdicies. Ese antídoto es el objeto número 538. Reza porque te cure de lo que sentirás si son puestos juntos de nuevo. El holder del coronavirus. Creado y escrito por Auto ixt. Música, compuesta e interpretada por Auto ixt. Mente en entropía. Caos por siempre. Caos por doquier.